Agradecidos enormemente por el respaldo que nos dan, porque sin ustedes no somos nada. Así que, hoy por hoy, ya lo decíamos, traemos la variedad con mucho cariño, con mucha humildad como siempre. Y aquí, ahora, turno para brindarles una parranda de guainos, para zapatear como se debe, como tiene que ser en nuestra linda tierra, Shanghái. Ok, vienes esto que suena y dice... ¡Eh, Chachorita! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! Prohibido besarse, por si acaso, ¿ah? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, Chachorita! ¡Y aquí está el sentimiento! ¡Y la calidad musical en los segundos miran las pies! ¡Lucho Murano para ti! ¡Y para todo el menú! ¡Hola! ¡Pues de tus introducciones! ¡Qué bonito! ¡Eh, Chachorita! Te has hecho la caprichosa, solo por verme llorando Si llores porque te quiero, no porque me hayas dejado Si llores porque te quiero, no porque me hayas dejado Para todas las envidias Para todas las envidias Música Yo te entregué mi corazón pensando que tú lo amabas Yo te entregué mi corazón pensando que tú lo amabas No me voy a imaginar que mal me ibas a pagar No me voy a imaginar que mal me ibas a pagar Música Todo se lo digo, mi amor, mi tiempo, mi cariño, sincero Yo me la tiene que irme hasta pagar, mi amor Pero si es la vida, lo tiene su grano Y lo vamos a mentir a esta tarde Ay, ay Te fuiste y me dejaste solita y mi pobre chosa Te fuiste y me dejaste solita y mi pobre chosa Hoy solo vivo pensando, hoy solo vivo llorando Hoy solo vivo pensando, hoy solo vivo llorando Música 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 Ahora es cuando, ahora es cuando, ahora es cuando se goza ¡Hola! Báinelo, 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 báinelo Así, 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 así Dale, 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 dale Solita, bonita Música Música No la pises, no la pises, no la pises Si, 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 si A ver A ver Torea, torea ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Dale, dale! Así, así, saltando, saltando y bailando, saltando y bailando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Hey, eh, eh! Si se danse, solo me avisa ¡Ahí! ¡Sigue, sigue, sigue! Así, 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 así Si así como bailas cocinar Me dicen que tienes dueño, caray, caray, me dicen que tienes dueño, caray, caray Eso yo no lo sabía, no, 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 eso yo no lo sabía, no, 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 no Me dicen que tienes dueño, caray, caray, me dicen que tienes dueño, caray, caray Eso yo no lo sabía, no, 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 eso yo no lo sabía, no, 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 no Pero si eso fuera cierto, caray, caray Pero si eso fuera cierto, caray, caray De ti todo yo me río, ca, 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 ca De ti todo yo me río, ca, 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 ca Pero si eso fuera cierto, caray, caray Pero si eso fuera cierto, caray, caray De ti todo yo me río, ca, 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 ca De ti todo yo me río, ca, 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 ca Y nos vemos a Saúl Cepampa Con querido Vamos, chalita Báilalo, báilalo, báilalo Con tus chumuleros De todo el día Por culpa de mi pobrezca Garay, al buscar a otro dueño Al buscar a otro dueño Por amor a la rica y Santana No vayas a equivocarte Jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj Acajai, acajai, acajai me voy a reír Con ese bello que tiene, crees hacerme sentir Acajai, acajai, acajai me voy a reír Con ese bello que tiene, crees hacerme sentir Toma, 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 que bueno Que rico lo baili de un coche a caer Acajai, 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 acajai me voy a reír Con ese bello que tiene, crees hacerme sentir Acajai, acajai, acajai me voy a reír Con ese bello que tiene, crees hacerme sentir Llámenos arriba, ey,le Llámenos arriba, ey, ey Llámenos arriba, ey, ey, ey Acajai, acajai me voy a reír Bailando, bailando, bailando ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ese es axito! ¡Qué bonito! ¡Vamos, chancayán y grata! ¡Báinalo, báinalo, 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 báinalo! Balomita, balomita, no fue como lo pensamos No fue como lo pensamos Balomita, balomita, no fue como lo pensamos No fue como lo pensamos Quedernos toda la vida Con la muerte separarnos Quedernos toda la vida Con la muerte separarnos ¡Ay, baloma, baloma! ¡Báralo, baloma! ¡Báralo, balomita, no te volarás, balomita! ¿Dónde estarás, balomita? ¡Vuelve, caloma, fuerte! ¡Huevos, chancera! ¡La gente de Radio Caldera! ¡Qué buena, jarana! ¡Qué buena, jarana, chumulana! Yo me voy con mi pobreza Lo que siento es no llevarte Lo que siento es no llevarte Yo me voy con mi pobreza Lo que siento es no llevarte Lo que siento es no llevarte Por amor a la riqueza No vayas a equivocarte Por amor a la riqueza No vayas a equivocarte Me voy a dejar Me voy a ir, me voy a ir Mañana pasado me voy a ir Te voy a dejar, te voy a dejar Por mentirosa te voy a dejar Por mentirosa te voy a dejar Por mentirosa te voy a dejar Me voy a ir, me voy a ir Me voy a ir, me voy a ir Mañana pasado me voy a ir Te voy a dejar, te voy a dejar Por mentirosa 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 te voy a dejar Me voy a ir, me voy a ir Cadina atleta Y las rodidades a arriba Si, si Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, dale, dale Efe desde ahorita Esa vende si... Esa vende si... Esa tinta uri Esa esra Pedrín sonrillo 20 colorilla s Ey, 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 ey ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey tú! ¡Qué bonito viene el aplauso!